hola hola que tal bienvenidos como siempre amigos un nuevo vídeo en este caso con una nueva sección del canal de informativa comparativa análisis y todo esto pues del tema del momento que vienen siendo los servicios de mensajería que pues por ahora se están planteando para opción del usuario para obtener que se yo la mejor o el mejor servicio a través de estos dos que nos presentan o se presentan como iconos en este tipo de sistemas hace una semana blackberry lanzó las versiones ios y android de su sistema de mensajería instantánea para dispositivos móviles en blackberry messenger durante estos siete días se han agregado 20 millones de personas más haciendo que la plataforma alcance los 80 millones de usuarios únicos mensuales hay claramente un interés muy pero muy grande en esta plataforma de blackberry messenger no obstante como sabemos whatsapp ostenta el primer lugar en las plataformas de mensajería instantánea con más de 250 millones de personas utilizando el servicio mensualmente de cabe recalcar que para usar whatsapp nosotros tenemos que pagar una suscripción anual sorpresiva de 99 centavos que viene aquí o equivale a un dólar por el servicio que nos está brindando whatsapp si más bien pues whatsapp se ha adueñado durante todo este tiempo que blackberry messenger estuvo solamente en los dispositivos blackberry what se adueño de las plataformas tanto android windows phone y ios y pues es claro dominador en estas plataformas pero no cabe o no dejamos atrás la opción de que blackberry messenger pueda alcanzarlo por su popularidad ya nombrada anteriormente y pues por la gran cantidad de usuarios que están empezando a usarlo nuevamente mucha gente perceptiva identifica blackberry con épocas pasadas con teléfonos de teclados de plástico con los que podía revisar emails y mandar mensajes si es cierto la empresa representa los inicios de la revolución de los smartphones y aunque en meses recientes han hecho mucho esfuerzo por alcanzar la competencia no parecen lograr desprenderse por completo de la imagen de siglo pasado que tiene blackberry messenger por cierto el z30 sería mejor ejemplo de ese trabajo pero eso no significa que sus productos y los servicios lo sigan siendo blackberry messenger aunque fue uno de los primeros servicios diferenciales de blackberry una de las características claves es el enfoque en seguridad y privacidad aquí viene la gran diferencia que nosotros deberíamos plantearnos al momento utilizar un servicio de mensajería instantánea blackberry o whatsapp que elegir por cual quedarse en este caso pues blackberry en términos ya más sencillos blackberry en cuestiones de seguridad es mucho más mucho más bueno mucho más eficiente ya que pues bueno blackberry funciona sobre una red privada propia tarde de la empresa que ha sido aprobada por un gran número de agencias inclusamente de seguridad gubernamentales que utilizan este servicio para intercambiar mensajes intercambiar bueno el contenido muy muy este muy íntimo y todo esto pues ha sido blackberry elegido por eso porque maneja una plataforma que bueno pues se tarda menos en llegar a su destinatario y no llega a tantos puntos como lo viene siendo whatsapp en cuestiones de mensajes y todo esto en cambio whatsapp tiene tantos problemas de seguridad que cualquiera puede leer sus conversaciones blackberry en cambio ofrece la seguridad y confiabilidad que deberían nos demandar de cualquier plataforma de comunicación por lo antes mencionado mucha gente se pregunta tal vez por qué si blackberry messenger ofrece más seguridad y todo esto porque whatsapp está a la vanguardia de el mercado y porque tiene más usuarios que blackberry recordemos que blackberry lleva siete días a plenas en el mercado y pues bueno no no creo que se demore mucho alcanzarlo a whatsapp pero bueno mucha gente querrá saber por qué whatsapp está a la vanguardia de los servicios de mensajería bueno whatsapp llegó en un momento clave con versiones de su cliente para todas las plataformas populares de momento ios blackberry symbian y nokia s 40 en ese tiempo no su popularización en épocas donde este tipo de aplicaciones no abundaban el único competidor que recuerdo era ping una aplicación llamada ping que bueno pues no bebe messenger sino se llama ping acentuó su posición como líder poco tiempo después llegaron versiones para android y finalmente para windows phone una plataforma de comunicación simple multi multiplataforma y de bajismo y de bajísimo costo como lo es whatsapp que vale pues un año el año un dólar la suscripción no pues bueno eso es la clave en todo esto porque elegir blackberry messenger o por qué elegir whatsapp no bueno ya dijimos la diferencia es muy clara es muy básica la plataforma de blackberry messenger es mucho más segura confiable para trabajar para enviar mensajes y para todo esto en cuestiones de información no es la información no es divulgada tanto o no es tan accesible como la información que tú al momento de estarla compartiendo whatsapp es accesible para pues determinados puntos no recordemos que pues en esa cuestión es donde blackberry supera notablemente a lo que viene siendo whatsapp para mí personalmente es cuestión de tiempo para que blackberry messenger aparte de ser una aplicación gratis que no cobre una suscripción anual como lo hace whatsapp bueno tardará en llegar o tardará poco tiempo en alcanzar a whatsapp esa es mi predicción eso es mi opinión acerca de todo esto la diferencia está planteada la seguridad entre las dos es muy diferente y pues lógicamente ponen a blackberry messenger a la vanguardia de estas dos simplemente tocará esperar y pues juzgar los sistemas o las plataformas en este caso mi preferida viene siendo blackberry messenger a pesar de que todos tengan una percepción de que es una aplicación antigua una plataforma del siglo pasado como todo el mundo dice pues no la aplicación se renovó y sale ahora me ahora para plataformas como android y como ios que son las que la mayor la mayor parte de la gente utiliza y bueno es si es verdad que pues se demoró un poco y todo esto pues blackberry tiene que darle salida a su mercado a su mercado y que mejor su plataforma tan estable y segura como lo viene siendo blackberry messenger esa es la gran diferencia tú eliges whatsapp correcto quédate con whatsapp un dólar al año pero tienes menos seguridad que la plataforma de blackberry messenger blackberry messenger tiene una plataforma mucho más segura con menos puntos de bueno con menos puntos de depósito de mensajes y todo esto pues con menos posibilidades de que la puedan o que pueden acceder a esa información bueno pues este ha sido el vídeo de balance entre la diferencia de whatsapp y blackberry messenger en cuestiones de contenido compartir nota de voz y todo esto pues prácticamente vienen siendo lo mismo unos detalles más en whatsapp otros detalles menos que podamos notar en blackberry messenger pero bueno pues esto ha sido un balance un pequeño vídeo que he querido hacer porque mucha gente se pregunta por qué quiere tanto a blackberry porque la gente está volviendo tanto a blackberry y whatsapp bueno qué cosa tiene de mal whatsapp no pues espero que este vídeo les haya gustado eso es un tema que está circundante hoy por hoy en lo que tiene que ver a los temas de tecnología y bueno he querido hacer este vídeo que vendrán muchos más sobre esto bueno es decir sobre este segmento en el canal espero que les haya gustado y recuerden nos estamos viendo en un próximo vídeo tutorial informativo o cualquier sección del canal yo soy juan t box y nos estamos viendo hasta la próxima cuídense un abrazo de gol no olvides darle like a este vídeo si te interesó esta información y hasta la próxima chao chao